En general, especialmente a las niñas y los niños, a una presentación de libro que tanto el colectivo Nosotras, Nosotros, trajo la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras Delegación Durango AMPE y la Fundación Semilla. Este esfuerzo entre tres organizaciones no gubernamentales, totalmente de la sociedad civil, es para que la pequeña Fernanda González Miramontes, quien es autora del libro Azul o Rosa, bueno, nos platique acerca de cómo una pequeña que a los nueve años escribió este libro, ve lo que es la equidad de género. Cómo es que no somos iguales, hombres y mujeres, pero sí tenemos derecho a las mismas oportunidades en lo profesional, en lo personal. Entonces, la invitación es para que el público pueda ir a las dos presentaciones. Una es hoy, jueves, a las seis de la tarde en el Congreso del Estado. Ahí Fernanda estará platicando acerca de su libro. Y mañana tendremos otra actividad enfocada especialmente para los niños y las niñas, igual la misma presentación del texto, a las once de la mañana en la aula Olga Arias del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. En ambas actividades la entrada es totalmente libre y bueno, pues esa convocatoria del colectivo Nosotras, Nosotros, Fundación Semilla y AMPE Delgación Durango. Ella es de Guadalajara, tiene casi once años de edad, viene acompañada de su mamá y aquí lo importante es que va a presentar su segundo libro ya en octubre. Entonces, eso nos refiere a que es muy productiva, la niña es muy inteligente, pero sobre todo, algo muy importante y que nos interesa mucho, visibilizar la equidad. Toda educación, toda información puede germinar mucho si se siembra en los niños, en las niñas. Entonces, es por eso que es tan importante para nosotros que esta pequeña, que es de Guadalajara, Jalisco, originaria de aquel lugar, bueno, pues está ya muy cerca de nosotros, tener la posibilidad de tenerla por acá. Cabe destacar, si me lo permite comentar, ella está nominada a un premio internacional por la paz para la niñez. ¡Gracias!